Todo el tiempo supe que mis viejos eran desaparecidos y todo el tiempo supe que a manos de un Estado, ¿cómo me hice esa representación? Que eran desaparecidos, que militaban, nunca supe en qué hasta hace poco, hasta hace unos cuatro años que empiezo a tomar conciencia de lo que era y qué es lo que hacían mis viejos y de acordarme, pues yo decía, Montonero, una vez te decía, eran de Montonero y nunca sabía la diferencia y no sabía quién. Que yo tuve suerte, porque yo la tuve a mami, entonces yo no tuve que reconstruir mi identidad, yo ya la tenía. A mí nunca se me mintió, a mí nunca se me volació, siempre tuve bien de lleno lo que había pasado, lo que era, y bien segura de lo que hacía, bien segura de lo que quería, nunca tuve dudas y principalmente siempre estuve orgullosa. Bueno, hace siete o ocho años atrás, había tarde que yo hacía el olor de Goya, hasta que, bueno, volví a Goya, me contaron por ahí una forma muy fea, me contaron cosas muy feas de cómo le habían matado a mi vieja y lo peor de todo que el que lo cuenta, después que lo cuenta, a mí me lo cuenta otro, no me lo cuenta el supuesto testigo. Y después el supuesto testigo se retracta. Entonces después de ahí dejé de sentir cosas lindas de Goya. Ya ahora me acuerdo de ir al carnaval de Goya y que estén los milicos como protección del pueblo. Entonces es como que no. Entre esa y otras imágenes, ¿no? Pero es como que no, no. Ahora no tengo muchas ganas de volver a Goya como antes. Así que identidad, no, eso. Hay distintos otros casos que han sido bebés, han desaparecido los dos, o los padres han adoptado la opción de no decir. No, yo no. El terrorismo de Estado logró que no solamente aquel vecino te corte el saludo o te crea que realmente el originador del despelote social o de los quilombos de Argentina o de las violaciones y de las muertes eran los militantes sociales. También yo creo que han generado en la familia eso, que vean, no se den cuenta quiénes son los hijos, sino que tengan un prejuicio hacia los propios hijos militantes. Pero lo que no puedo dejar de relacionar es el olor al pan tostado. Porque nosotros todos los días, la fagina, que era la encargada de hacer las tareas del día, a la mañana nosotros nos daban tres panes cada una, por persona. Entonces, por día, tres panes. Entonces, la fagina a la mañana que hacía tostada. Con el calentador hacía las tostadas. Entonces, en todo el penal era un olor a la tostada. Era característico a la mañana el olor a la tostada. Y eso no me lo pude borrar. O sea, que lo tengo, los hago, ¿eh? Si a mí me encanta, yo hago. Que no es que no la pueda hacer. Pero yo siento una olor a la tostada y lo relaciono inmediatamente. Es algo que se me ocurre que lo relaciono psíquicamente, qué sé yo. Y bueno, al principio fue retomar todo aquello de que estaba borrado, como insertarme nuevamente en mi casa, que la tenía totalmente desdibujada. La noción de espacios, porque mucho tiempo estuvimos en espacios reducidos. Y bueno, los espacios muy grandes nos costó adaptarnos a eso, al movimiento de la calle, a salir, a qué sé yo. Muchas cosas que fue todo un periodo de recuperación. Y hubo cosas muy lindas, no solo recibiendo muy lindos de la familia, sino también de las amistades, de la gente conocida que no había visto en todo ese periodo. Y yo creo que eso fue lo más importante. Yo me encontré con un mundo totalmente distinto, con mucha gente que ya no estaba. El escenario era otro. Entonces, no integré ningún grupo ni intenté iniciar una militancia. No porque hubiera cambiado de idea ni hubiese dejado de pensar de que la lucha no servía, sino que tenía que un poco retomar algunas cuestiones y de ver cómo estaba hoy el escenario político y demás. Cuando salí me encontré que la sociedad era otra, completamente distinta. Pero a la vez me encontré que yo también era distinta en esa sociedad. Es decir, habían pasado muchas cosas de afuera y de adentro. Y también me encontré, ¿no es cierto?, con que no solamente se había sufrido la cárcel, sino que también me encontré con mucha gente que había sufrido el exilio, que había sufrido la echada de los trabajos, la expulsión, porque sí, no más. Gente que se había quedado con las carreras truncadas, que se había tenido que ir de la ciudad, otra gente con mucho miedo. Bailar. ¿Cómo bailar? ¿Hala? ¿Cómo bailar? Dale, Julia, dale. Ah, dale, dale, vamos. Vamos a ver el canto de Anitta, dale, para que baile. No, 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 no queremos. No, 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 no queremos. ¿A ver? ¿Se viste demasiado? Dale, dale, a ver. Vení, Pridita. Y otra de las cosas también que creo que me salvaron es el redescubrimiento de los vínculos familiares. Me encontré con el que hoy es mi compañero, iniciamos una relación muy linda y bueno, digamos que ya el proyecto fue otro. Y a partir de ahí, bueno, decidimos un proyecto en común, formamos una familia, vinieron los hijos. Sí, yo pienso que mi tarea ya está hecha, porque mi meta era que los jóvenes tomen conciencia y trabajen para que haya memoria que no se repita. En el mundo que no se repita. Yo hace 31 años empecé a decir que en el mundo no se repita eso. que siga luchando por el padre. O sea, que no lo tiene, que siga a ella. dos mil... ocho. Simplemente con las mismas palabras que el abuelo hizo lo que hizo para que no pasaran estas cosas, inclusive que quería que todos tuvieran educación, que todos tuvieran que comer, que los padres tuvieran trabajo, que tuvieran que vestirse. ni de esa forma sencilla, ni de esa forma sencilla. ¡La nena! Bueno, los extrañás, necesitas, hay momentos en que necesitas que estén, momentos de felicidad, y momentos de tristeza. El hecho de estar ahora militando para mí es un placer, porque además de que me hizo muy bien a mí, muy bien, pensar en que ellos pudieron haber sentido lo que yo estoy sintiendo ahora, es como que necesitas identificarte con algo de ellos. Todas las cosas que me pasaron no me cambiaron esa visión de la vida ni de las cosas. ni de la historia tampoco. Yo creo que hay en la historia avances y retrocesos, pero que el objetivo de que hacer un mundo más feliz y un hombre más completo, creo que es un objetivo humano y social y político que va a estar vigente siempre. Porque no venimos al mundo para pasar hambre ni para sufrir discriminación y miseria, sino para desarrollarnos en plenitud. Yo creo que el ser humano ha nacido para ser libre, y cuando es privado de su libertad es difícil porque es como que ataca la esencia del ser humano. pero lo que puedo decir es que se puede, se sale y estamos. En definitiva, hemos ganado la lucha. Le hemos ganado porque creo que ese también era uno de sus objetivos que era destruirnos totalmente. ¡Gracias! 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 Poniéndole el cuerpo, quemando el dolor, echándole al fuego madero, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!